Fierro, vamos a jalarnos con este corridón, el señor de las botas blancas, viejón, puro menú de Caborca, jálese, viejón. Un día yo fui el año Dante Y me volví traficante, me duró un rato el negocio, andaba por todas partes Mi muerte fue en Cuernavaca por malditos militares Me dice en el bota blanca, de respeto comandante, del cartel yo te del mando Circulando por las calles, fue creciendo como espumas y rifa los veltranes Mi niño trabaja en campos, con mi carnal el Alfredo, nos cansamos de ser pobres Se vino lo mero bueno de kilos a toneladas, empecé a ganar respeto Arriba de una blendada, al bajar las botas blancas No respetaba a la gente porque ayudaba a la raza No perdonaba a rateros que se metían a la plaza Oye nomás viejo, naturalito, naturalito Me chingazo pa' primo, pa' marga, puro menú de Caborca viejo Era amigo del amigo y enemigo de enemigos Y si a alguno le gustaba, yo solucionó a su estilo Una escuadra bien pajada, la mirada de maldito Con respeto se recuerdan las hazañas de aquel hombre El de la barba cerrada, Alfredo siempre responde Mis respetos a mi hermano, ese viejo es un buen hombre Por azar en el destino, la muerte lo acobicaba Le pusieron una trampa, le cayeron en manada Morió como hombre en la raya, como el estrono la escuadra El gobierno siempre miente No recuerdan el pasado Que cuando Arturo ganaba Les mandaba sus regalos El legado sigue vivo La familia ha recordado El legado sigue firme Como rifan los Beltranes Operando por las calles Gente fina y elegante Se recuerda el voto a Blancas Con respeto ya lo sabes La familia ha recordado